El Pleistoceno, una era de hace más de 10.000 años, conocida como la edad de las megabestias y la cultura Clovis. Sin embargo, esta etapa esconde un gran misterio, pues un acontecimiento repentino provocaría su total extinción. Esto significaría la desaparición de la mayoría de las grandes bestias que evitaban entonces las Américas, así como la desaparición de la cultura Clovis. Hace unos 12.800 años, cuando la Tierra se calentaba al emerger de la última era glacial, se desencadenó una catástrofe anómala que abruptamente revirtió las condiciones climáticas hasta una nueva era casi glacial. La causa de este enfriamiento súbito provocó la extinción abrupta de muchos animales de gran tamaño, como mamuts, mastodontes, perezosos gigantes o tigres dientes de sable. Y también, al mismo tiempo, se dio la repentina desaparición de la antigua cultura Clovis, los primeros habitantes de América. El equipo de investigaciones de James Kenneth de la Universidad de California en Santa Bárbara plantea la teoría de que un impacto cósmico pudo haber causado la extinción de la megafauna, provocando un largo episodio de enfriamiento climático. Según datos recogidos, en sitios como América del Norte, Europa y Oriente Medio. Una de las evidencias más contundentes proviene de una fina capa de sedimiento encontrado en toda América del Norte. Esta capa contiene materiales con determinadas substancias químicas que proporcionan colectivamente una evidencia muy fuerte de que la capa fue producto de este impacto. Todo esto coincide con una era de enfriamiento climático conocido como el Jorger Dryas hace 12.900 años, respaldando la teoría del impacto cósmico. Estos resultados se relacionan directamente con la rápida extinción de la megafauna que había entonces. Los efectos pudieron haber causado graves acontecimientos en amplias zonas, pues a través de diversos hechos que incluyen incendios forestales por todo el continente y un importante aumento en la cantidad de polvo atmosférico. Esa polvadera colosal pudo bloquear la radiación solar tanto como para diezmar la vegetación y causar un hambre mortífera entre los animales más grandes, que dependían de la vegetación tanto directa o indirectamente. Debido a ello, habrían desaparecido mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable y grandes lobos. También estas mismas modificaciones que hubo en el ecosistema evidentemente causaron frío y sequía, lo cual pudo haber sido la causante en la reducción de las poblaciones humanas. El impacto de un cometa hace más de 12.000 años pudiera ser la respuesta a años de incertidumbre y debate científico. Puede ser aquello que explique la misteriosa extinción masiva de la megafauna, junto con la desaparición de una de las culturas más antiguas de América.